La Alcaldía de San Salvador se encuentra interviniendo casi mil kilómetros cuadrados de arterias en las colonias La Cima 2 y 3. En total se beneficiarán de forma directa unas 1.300 familias que residen en la zona. Los trabajos son parte del megaplan de bacheo que realiza la comuna con el objetivo de mejorar las calles. Solo en este lugar se invertirán 25 mil dólares, pues también intervendrán algunas arterias aledañas. En las perpendiculares, o sea en las calles de las colonias adyacentes, un aproximado de 600 metros adicionales. Los beneficiados serán más de mil familias de estas colonias y los automovilistas que circulan por la zona. Bueno, en un cálculo así un poco rápido circulan en esta calle fácilmente unos 8 mil vehículos por día, así que es considerable el número. Los residentes de La Cima manifestaron que era necesario realizar estas reparaciones. Ya anteriormente se había hecho así un plan de bacheo, pero así bien poco, ¿verdad? Pero sí, ahorita sí se está viendo un buen trabajo de parte de la alcaldía, ¿verdad? El megaplan tiene un costo de un millón 338 mil dólares y abarca toda la capital. Para Teleprensa, Canal 33, Jorge Trillos.